Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood. Para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Marriage Story, la sinopsis dice Una mirada incisiva y compasiva a un matrimonio que atraviesa el escabroso camino de la separación. Noah Baumbach escribe y dirige a Scarlett Johansson, Adam Driver, Ashley Robertson, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, entre otros. Esta es una historia muy específica pero también universal y realmente me impresiona lo rápido con lo cual te conecta con los protagonistas principales. Casi instantáneamente uno comienza a verse reflejado en ellos, en sus personalidades, en los pequeños detalles, en sus rutinas. Si uno ha vivido en pareja es, de nuevo, rapidísima la conexión. Si alguien tiene niños, creo que todavía será más todo eso. Y realmente sientes que los conoces de toda la vida, termina la película y te da ganas de estar más tiempo con ellos. Así que por ese lado, tremendamente efectiva y eficiente la película que es una tragicomedia. Y por el lado de la tragedia es como ver un accidente de autos en cámara lenta. Es ver todos estos tejidos conectores que comienzan a romperse. Estas relaciones de amantes, de amigos, que pasan a ser extraños, después para convertirse casi en enemigos. Donde la ternura dio paso al orgullo. Y esta confianza y vulnerabilidad absoluta ha dado lugar al todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y donde lo normal, lo esperado, se fue por la ventana. Y ahora hay que empezar a reajustar todas las piezas desde cero. Y vemos a esta pareja un poco atravesando las etapas del duelo del famoso Kubler-Ross. En lo que tiene que ver con la comedia, algunos personajes periféricos, como la hermana y principalmente la madre de la protagonista. O sea, muy exagerados para intentar generar comedia. A mí se acuerdan un poco de la película Silver Lining Playbook de David O. Russell por ese lado. Y también lo absurdo del proceso moderno, por lo menos acá en Estados Unidos, del divorcio, de la separación. Que es como atravesar esta serie de obstáculos declaradores americanos, ¿no? Donde tenemos a estas personas, ex pareja, una ex pareja vamos a decir. Donde son peones de los abogados que están haciendo un juego. En donde la gente que los contrata son los únicos que pierden tiempo y principalmente dinero. Y sobre todo vemos al personaje de Adam Driver teniendo que lidiar con situaciones y personajes realmente ridículos. A propósito, obviamente. Siento que la película se pone más del lado de su personaje. Por lo menos lo vemos a él padecer más delante de nuestros ojos. Se nos comunica de muy buena manera que el personaje de Scarlett Johansson padeció. Pero no, no lo estamos viendo, vamos a decir, en el presente de la historia. Aunque me da curiosidad saber si esa es mi perspectiva. Simplemente porque soy hombre y si otra persona o si otra mujer ve la película y dice no. Ella se está mostrando un poco más, vamos a decir, víctima y él como victimario. Así que me parece que genera un poco esa propuesta de depende quién la vea puede estar interpretando un poco cosas diferentes. Hablando de los personajes y las actuaciones. Los protagonistas principales tocan notas altísimas, posiblemente como pocas veces o como nunca en sus respectivas carreras. Ambos tienen al menos una escena continua para realmente lucirse. Y después escenas entre ellos dos, principalmente una confrontación que es espectacular. Desde el punto de vista de la actuación, fuegos artificiales, mucha catarsis, desgarradora, impresionante por ese lado. Y los actores secundarios que vienen a ser un poco como los tres chiflados abogados. Alan Alda, muy cálido y humano. Ray Liotta, un carismático perro de presa. Y lo que tiene que ver con Laura Dern. Realmente una abogada fabulosa, simpática, sonriente, pero despiadada. Que se roba todas las escenas. Es irresistible en todo sentido de la palabra realmente. En la forma muy sobria, pero con estilo propio. Planos bastante abiertos para mostrar un poco el espacio, vamos a decir, la soledad de los personajes. Y reservando el recurso del close-up solamente para momentos especiales. Para que realmente se sienta la fuerza de esos primeros planos. Y en todo momento estaba buscando como la belleza de lo simple, de lo sencillo, de lo cotidiano. Hablando de premios, evidentemente otra de las grandes apuestas de la plataforma Netflix de esta temporada. A mí no me sorprendería que en los Oscars alcanzara grandes cifras de nominación. Potencialmente unas 10 nominaciones. Yo creo que va a estar nominada en todas las categorías de actuación. Los protagonistas, Laura Dern. Y después Alda o Liotta se estarán disputando el otro lugar. En lo que tiene que ver con libreto, mejor director, aspectos técnicos. Y por supuesto mejor película. Porque se me hace muy seductora para los miembros de la academia. Para empezar. Esta es un poco la disputa de las dos grandes ciudades cosmopolitas de cada costa. Tenemos a Nueva York por un lado. Los Ángeles por el otro. Que va a hacer que mucha gente pueda conectar con eso. Ya desde la entrada como crítico. O alguien que vive en una de esas ciudades. En Los Ángeles. Hay un montón de cosas que me hicieron realmente mucha gracia. Ambos protagonistas, pero los personajes forman parte de la industria del entretenimiento. Ya sea en el teatro o en el cine. Y tiene un estilo muy teatral, muy minimalista. Donde todo está hecho enfocado para que el actor resalte. ¿Cuál es el cuerpo votante más grande de la academia? Los actores. Así que a tener todo eso en cuenta. Señores y señores. Para resumir. Una delicada, emotiva, sagaz e hilarante pieza de entretenimiento. Y de cine de alto calibre. Que estará en varios rankings de lo mejor del 2019. Incluyendo el mío. La película promete conquistar y enamorar a los cinéfilos que le den el sí. Estableciendo una relación duradera de admiración y cariño. Hasta que la muerte los separe. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor. Sin entrar en el like al video. Suscribirse al canal y dejar su comentario. Porque la conversación cinéfila aquí que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.